El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, aseguró que en este momento no se prevén recortes al presupuesto para 2009 ni modificaciones a las expectativas macroeconómicas, por lo que se mantiene en 1.8% la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto. La apertura comercial indiscriminada pone en riesgo de perderse más de 250.000 empleos para el próximo año y de causar daños irreparables a la cadena productiva nacional, advirtió la CONCAMIN. México recibirá 2.835 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para estimular el mercado de viviendas para personas de bajos recursos. El menor crecimiento de ingresos, el alza en el desempleo, la caída en el envío de remesas y un mayor grado de aversión al riesgo son los principales factores que podrían seguir restringiendo las decisiones de gasto de las familias mexicanas, así lo señala la Casa de Bolsa de Invex. El presupuesto de egresos 2009 contempla una partida especial de 300 millones de pesos que se invertirá en un programa de apoyo a las familias de los migrantes. Se trata de que cada peso que se reciban de remesas, el gobierno federal, estatal y municipal aportará un peso cada uno para apoyar a los migrantes ante la disminución del envío de las remesas. El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la creación de un nuevo organismo, el Consejo Asesor para la Recuperación Económica, encargado de supervisar la puesta en marcha y el cumplimiento de sus medidas contra la crisis. La crisis ya pega al Día de Acción de Gracias, y es que se espera para mañana jueves, que es cuando se celebra una disminución del número de viajes tanto vía aérea como terrestre, debido a la situación financiera que ya enfrenta Estados Unidos. Para Noticias Telemax, Adriana Flores. ¡Suscríbete al canal!